La mujer se va a bailar La mujer se va a bailar Todos le dan sin parar Le dan, le dan, le dan, le dan Para que tenga la edad Le doy, le doy, le doy, le doy A la mujer del torpilón La mujer del torpilón Seguí durmiendo Seguí durmiendo La mujer se va a bailar Seguí soñando Seguí soñando Que con nosotros se van fiestas Seguí rondando Seguí rondando Pero después no te vengas a calcar Que allá en el barrio Todos comenzan Que a tu mujer le dan, le dan Que a tu mujer le dan, le dan Le dan, le dan, le dan, le dan Todos los pibes le dan Le dan, le dan, le dan, le dan Todos le dan sin parar Le dan, le dan, le dan, le dan Para que tenga la edad Le doy, le doy, le doy, le doy A la mujer del torpilón A la mujer del torpilón Le doy, le dan, le dan